Con todo el sentimiento Brisa, cuéntame de ella Brisa, dime cómo está Ella se fue sin un adiós llevándose mi corazón Y todas mis ganas de vivir Pasan los días y no sé en qué lugar se encontrará Quién de su calor disfrutará Háblame Brisa, cuéntame de ella Brisa, dime cómo está Ella se fue sin un adiós llevándose mi corazón Y todas mis ganas de vivir Pasan los días y no sé en qué lugar se encontrará Quién de su calor disfrutará Háblame Música Brisa, cuéntame de ella Brisa, dime cómo está Ella se fue sin un adiós llevándose mi corazón Y todas mis ganas de vivir Pasan los días y no sé en qué lugar se encontrará Quién de su calor disfrutará Háblame Música 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 Música